La Fed no salvará a EU de la recesión con subidas de tipos, y los activos de riesgo sufrirán, advierte Michael Van de Paap y el precio de Bitcoin, BTC, podría enfrentarse a una nueva prueba de los 20,000 dólares y, según un nuevo análisis, Estados Unidos fracasará en sus planes para un aterrizaje suave de la inflación. En una actualización de YouTube el 5 de febrero, el colaborador de Cointer y Grof Michael Van de Paap y, fundador y CEO de la firma de TradingAid, advirtió que la marea está a punto de cambiar para los activos de riesgo. En medio de la confusión sobre cómo los próximos datos macroeconómicos de EU pueden afectar al centamante del mercado, Van de Paap y dice que hay cada vez más posibilidades de que el repunte observado en las criptomonedas y las acciones este año pueda volverse bajista. Bitcoin, por ejemplo, registró ganancias del 40% en enero, pero al igual que otros, considera que un febrero decepcionante es una posibilidad real. Creo que la gente debería entender que no hay aterrizaje suave, que es probable que continúe esta tendencia bajista en los mercados, dijo sobre el statu quo a largo plazo. Estados Unidos, continuó Van de Paap y probablemente tendrá una recesión debido al alcance de las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal. En caso de que comience una caída, el objetivo potencial del par BTC barra diagonal USD se sitúa entre los 20,000 y los 21,000 dólares. Mucho depende del resultado de los datos del Índice de Precios al Consumo, IPC, de enero, que se publicarán el 14 de febrero. En caso de que la inflación se ralentice menos de lo esperado, o incluso de que se interrumpa la tendencia bajista, los resultados podrían beneficiar al dólar estadounidense y frenar el repunte de los activos de riesgo. El índice del dólar estadounidense, DXY, como informó Cointeligraf, se encuentra actualmente en proceso de consolidación tras caer un 13% desde mediados de 2022, cuando marcó máximos de 20 años. En este caso, la semana que viene probablemente el dólar empiece a repuntar, o la siguiente con el IPC y el IPP, así que por eso es muy importante vigilar este gráfico, añadió Van de Paapi. Mientras tanto, otros debatieron sobre el potencial de un retroceso del precio de BTC antes de una semana macroeconómica menos significativa. Un mínimo más alto proporcionaría un mejor punto de entrada para las posiciones largas, sugirió el popular operador Crypto Tony, argumentando que el mercado bajista seguía en juego. Incluso si este fuera el comienzo de un mercado alcista, y personalmente, todavía soy partidario de que no estamos en ello. Aún se puede conseguir una buena entrada más segura en el retroceso más alto y bajo, dijo a sus seguidores de Twitter ese día. Sin embargo, algunas voces alcistas conocidas se mostraron más activas que nunca, hablando sobre la herramienta de educación, análisis y predicción sobre criptomonedas y mercados, Income Sargs. La gente todavía parece estar confundida en cuanto a por qué ha estado subiendo, dijo Cero en un tuit el 3 de febrero. El par BTC-USD cotizaba en torno a los 23,400 dólares al momento de escribir estas líneas, según datos de Cointeligraf Markets Pro y TradingView, cuando faltan unas 15 horas para el cierre semanal en Estados Unidos. Recuerden que la mayoría de los alcistas siguen manteniendo y no venden. Los bajistas están atrapados en el efectivo. Poco a poco, los bajistas están cediendo y comprando. Los más testarudos siguen vendiendo y haciendo subir más el precio. Poco a poco, los bajistas están cediendo y comprando.